Saludos a todos. En este vídeo, hablaremos sobre los eventos entre Berguzar Corel y su hermano Zeynep Corel. Por supuesto, también veremos el enfoque de Alit Ergens sobre estos temas. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, y compartir el vídeo para apoyar a nuestra pareja Alit y Berguzar. Zeynep Corel, quien tenía cuchillos ensangrentados con su madre Julia Darkan y su hermano, la actriz Berguzar Corel Ergens, luego de anunciar que iba a limpiar casas en Estados Unidos, recibió su parte de la herencia de su padre Tanju Corel 14 años y medio después, a través de la cancha. Zeynep Corel, quien afirmó que tuvo una mala infancia física y mentalmente, habló de sus experiencias hasta el día de hoy. Zeynep Corel, quien asegura que no le importa la herencia, y que su madre y su hermano la calumnian en lugar de apoyarla, su historia, que es desconocida desde el gerente de la tienda hasta el limpiador, para su cuñado Alit Ergens, es como sigue, no conocía mi infancia ni mi niñez. Tuve una infancia muy traumática. Tanto mi madre como mi padre me golpearon mucho. No había límite para la locura en casa. Por tanto, fue una producción sensible. Sí, mi padre me pegaba mucho, pero el daño que me dejó mi madre fue demasiado. He experimentado violencia doméstica como padres. Crecí viendo a mi padre engañar a mi madre. Mi madre, Julia Darkan, era una mujer a la que constantemente engañaban y empujaban. Le dijo a mi padre que siempre me aguantaba por mi culpa. Siempre me culpé a mí mismo. Verguzar nació cuando tenía 7 años. Mi madre me puso todas las responsabilidades de Verguzar. Yo era el padre de Verguzar. Nunca me ha gustado estar frente a la televisión o la cámara. Sobre todo soñaba con educarme, tener una profesión, estar de pie y llevar a mi madre y a mi hermana conmigo cuando estoy de pie. Después de graduarme de la Universidad de Bogazici, Departamento de Turismo, estudié diseño de interiores en los Estados Unidos. Me casé con un estadounidense 14 años mayor que yo cuando tenía 22. Porque quería salvar a mi hermano y a mi madre. Siempre he estado detrás de ellos. Pero la verdadera víctima aquí fue mi padre. Así empezó mi historia. Me divorcié de mi esposa cuando mi hija Nazl, que hoy tiene 19 años, tenía 8 años. Fui gerente de tienda de marcas muy famosas durante 4 años y medio en Estambul. Regresé a los Estados Unidos para la educación de mi hija. Allí era gerente de tienda de una marca muy famosa. Tuve que dejar este trabajo por molestias en mi pie. Mi hermana, mi hijo, mi compañera de cuarto, Ivana, mi hija y yo nos mudamos a Chicago. Vivo en una residencia que consta de 538 pisos. Tengo un perro. Pasear perros es una industria aquí. Uno de mis sueños era abrir una casita para perros. He aquí una línea de negocio. Decidí convertirme en paseadora de perros. También tengo vecinos, llevé uno o dos perros, caminé media hora y jugué con ellos. Esto se extendió cuando mi relación con los perros dijo que mi precio era bajo. De repente tuve una cartera de perros seria. Cuando las personas con las que paseaba a sus perros dijeron, estamos buscando un limpiador, yo dije, lo haré. Me miraron con extrañeza. Nadie en Estados Unidos hace la limpieza como nosotros. Pensé en iniciar una empresa de limpieza. Después de la 1, 3, 5, me hice famosa como la tía Zeyn del edificio. Mi nombre salió a tía Zeyn, es decir, tía Zeynep. Con el dinero que gané de pasear perros durante dos semanas, pagué un mes de mi entrenador de gimnasio privado, que tuve que contratar debido a mis dolencias musculares. Algunos turcos me dieron. Mientras pasaba la aspiradora, dijo, mírame niña, eres joven. También tienes un reloj Rolex en tu muñeca. ¿Por qué haces estas cosas? Me lo salté. Ahora tengo más de 40 clientes y dos empleados. Es el manejo de dos trabajos de una mujer soltera en Estados Unidos. Turquía aprendió cuando mi madre se enteró de que yo estaba limpiando, me estaba diciendo que no me escuchen. Después de todo, los tabloides de Turquía me llamaron y transmitieron. En esa emisión no pasó ni la P del dinero, ni la explotación emocional, ni Berguzar ni mi madre. A pesar de todas las contribuciones de mi familia, dije, quiero hacer esto. Después de la transmisión, mi madre y mi hermano me bloquearon. De repente, hubo noticias sobre mí como vendí los secretos del matrimonio de Berguzar y Alit. Me reí de estos. Un día después, un periodista sensacionalista, Zenjit Semercioglu, publicó fotos de mi compañera de cuarto Ivana, y dijo que estábamos casados y que le había enviado un mensaje de texto a Ben Berguzar, si no me envías dinero, te destruiré. No me importa el lesbianismo, no me importa nada. No podía soportar una mentira traicionera como te destruiré si no me envías dinero. Déjame explicarte el tema de destruiré. Cuando mi hija regresó de Turquía, su equilibrio se rompió. Tuvo un ataque de nervios seis veces la noche que llegó. Me ofendieron mi madre y Berguzar por provocar a Nazl en mi contra. Son su abuela, su tía. Le dieron a Nazl tres mil dólares. Berguzar dijo, que Ivana no vea el dinero. Me volví loco cuando escuché eso. Llevamos cinco años viviendo con Ivana. Me enojé y le envié un mensaje de voz y texto a Berguzar. ¿Quién eres tú para poner esas cosas en la mente de mi hijo? Dije por qué golpeas a la gente con tu dinero, eso es suficiente. Ivana es hermano y hermana de este niño, nadie quiere tu dinero. ¿Cómo te atreves a intentar destruir a mi familia? Mira cómo te voy a destruir ahora. Escribiré todo lo que elimine la censura en mi libro. La palabra arruinaré fue el énfasis en el libro. No mezclo manzanas y naranjas. No existe tal cosa como que mi hijo tenga un problema con ellos solo porque yo tengo un problema con ellos. Pagaron algunos de los gastos de mi hija. Dos años seguidos, Berguzar y Julia dieron la bienvenida a su escuela de verano con seis mil dólares cada uno y enviaron regalos en cada cumpleaños. Siempre han estado detrás de mi hijo económica y moralmente. Otorgo sus derechos sobre ese asunto. Dije, estoy limpiando y se tomó la decisión de callar. Se deshonraron porque me metí en el negocio de la limpieza. Me calumniaron para desacreditarlo. El tema del dinero y las acusaciones de matrimonio de lesbianas. Porque sé, lamentablemente, hay cosas de él que nadie debería saber. Cosas grandes y feas. Zeynep Korel debería haber sido silenciado. Como hermana mayor, ¿alguna vez pondría a estos cabrones ahí fuera? No mostré hostilidad hacia mi familia. Dije, limpia tu calumnia, no la aceptaron. Dije que tomaría mi herencia y me retiraría. Después de estos hechos, mi abogada es en Nurevgi le dijo a su abogado, Zeynep Korel quiere recuperar su dignidad. ¿Quiere dinero? Fue la respuesta. Si Berguzar Korel y Julián me hubieran pronunciado un discurso de apoyo, este tema se habría cerrado. Pero mamá y hermana querían golpearme aún más fuerte. No pensaron que el evento iba a crecer. No abandoné la calumnia. Esta vez comencé a recibir serios mensajes amenazantes. Mi madre y Berguzar son dos personas con trastorno narcisista personalidad. No he heredado nada. Han pasado 14 años y medio desde que murió mi padre. Nunca me importaron las M de la herencia. No quería demandar a mi madre de 70 años. Mi abogado, es en Nurevgi, sobre el tema de la herencia, dijo. La señora Berguzar constantemente da saufles y la señora Julia amenaza. Le dijeron que no hay dinero, que contabilicen como herencia la ayuda que le dieron a su hija. Mi objetivo no era ganar el caso de la herencia. Dejé caer sus máscaras. Se acabaron los lazos emocionales. Se acabaron los lazos económicos. Mi mamá me tiró por un precipicio. Levantó mi cadáver. Ella eligió a su otro hijo. El dinero que recibiré de la herencia nunca cambiará mi estándar en mi vida. Volveré a pasear al perro y seguiré con mi empresa de limpieza. Con ese dinero, puedo comprar algo y dejar solo un árbol plantado para mi hija. Alí Tergens nunca me habló de estos temas. Nunca llamó ni preguntó. Dijo, este es un asunto de familia, nunca me meteré en eso. De ninguna manera estuvo involucrado en estos eventos. No puedo hacer las paces con ellos. Ni a la muerte ni a la muerte. Se acabó para mí. Me mataron, los remito a Allah. Que tengan una larga vida, pero están lejos de mí, no me es posible juntarme con ellos. No hablo en grande. Tras estas declaraciones, la familia Korel hizo las paces. Según las últimas noticias, Zeynep Korel y su hermana Berguzhar Korel, que llevan meses sin hablar, hablaron por teléfono durante horas y derritieron el hielo. Zeynep Korel habló con su madre Julia Darkan de la misma manera y puso fin a la tensión. Zeynep Korel habló sobre los desarrollos entre la familia. Aquí están los titulares de las declaraciones de Zeynep Korel. Estaba muy cansado en el pasado, mi corazón estaba roto. Pero después de un tiempo, uno siempre lleva el anhelo por la familia en el corazón. Hablando con Berguzhar, me sentí mejor. La carne nunca sale de las uñas. Hablé con Berguzhar y ella me dijo lo siguiente, Hermana, me enojé mucho cuando vi la noticia sobre ti. Hubo personas que intentaron aprovecharse de mi estado de ánimo y aprovechar esta situación. Me quedé impactada y observé este proceso en silencio. Con mi sensibilidad al embarazo. Nadie me preguntó, ¿por qué le envías dinero a tu hermana? No hice una declaración diciendo, se lo envié a mi sobrino. Como tal, el evento empeoró. Nunca le he dicho a nadie en la prensa una frase como le envío dinero a mi hermana, la estoy cuidando. Tal cosa no es verdad. Algunas personas malintencionadas reflejaron esto a la prensa. Nunca le he enviado dinero personalmente. Envié dinero para mi sobrino. Es mi deber como tía. Tampoco es una gran cantidad. Berguzhar en el teléfono dijo, Mi madre fue la que más conmovió cuando la llamaste Julia Amn. Estaba muy molesto y resentido por lo sucedido. Se enfermó después de lo que hemos pasado, dijo. Ahora estamos en comunicación con mi madre. También empezamos a hablar con Berguzhar. También renuncié al caso de la herencia. Espero que esta sea la última tensión que experimentemos. Ahora quiero ser fuerte en mi trabajo y alejarme de todas estas tensiones. Francamente, mi hermano dice que eso significa que me está extendiendo una rama de olivo. Para mí fue una lucha de honor. Eso fue suficiente para mí decirlo. Además, Berguzhar se ha convertido en madre primeriza. No quería que la afectara más prolongando nuestro resentimiento. Francamente, no quería prolongar este resentimiento por mis sobrinos que se unieron a la familia. Berguzhar me dijo, Hermana, dejemos el pasado a un lado. Mira, a mi mamá también le afectaron mucho estos hechos. He tenido un momento muy difícil, dijo. Se lo di a él. Después de todo, compartimos la misma sangre, pase lo que pase entre nosotros, no pude rechazar esta rama que Berguzhar me extendió. Déjame decirlo otra vez. La carne no sale de la uña, y cuando quieres quitar esa uña, sangras. Ambos lados sufren. ¡Gracias! ¡Gracias!